Puebla, sonidos, y discursos. Nuestro primer invitado, José Luis, desde la ciudad de Monterrey, no sé si ya está en Puebla, pero desde la ciudad de Monterrey, el sol de Monterrey, que es lo que me gustó, el sol de Monterrey, que parece que ya está. Ya está pegándonos en todos lados. José Luis, curador de este Festival de Cine Latinoamericano. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Qué placer estarlos oyendo. Hablar de tópicos de contracultura y estando en ese tenor. Creo que el cine latinoamericano, si algo tienes, que es inherentemente contracultural en muchos aspectos. Y, por ejemplo, en el aspecto de exhibición, ¿cómo lo demuestro? Y hablando en cuestiones de términos de contracultura, ¿cómo es el paradigma de exhibición? ¿A qué responde el establishment de lo que vemos en pantallas? Yo les hago una pregunta a ustedes y al auditorio. ¿Cuándo fue la última vez que vieron programada o fueron a ver una película latinoamericana en una sala de cine comercial? Y más allá. ¿Que esa película no haya sido nominada al Oscar o ganadora del Oscar? Hace mucho. Hollywood nos tiene... Y los espacios están nominados por ciertos discursos, ¿no? Por ciertos tipos de contenidos también. Y, bueno, pues, existen los lugares culturales, ¿no? La Cinemateca en Puebla, el Museo Amparo, los esfuerzos que hace el Centro Cultural Universitario de la UAP por presentar otro tipo de cine. Yo creo que eso es algo en lo que se sostiene mucho el Festival Term de Cine Latinoamericano, un festival completamente atípico, porque es una empresa mundial que, como parte de su desarrollo, de su empresa, como empresa socialmente responsable, tiene esta meta, este objetivo de desarrollar la cultura cinematográfica latinoamericana en diversas partes del mundo, ¿no? Entonces, eso hace el festival, yo creo, distinto, porque además no es un festival competitivo, si queremos hablar de cuestiones culturales y romper moldes, ¿no? Aquí no se trata de ver cuál es la mejor película, no estamos hablando de meritocracia. Todas son extraordinarias en su, en su, digamos que en su género, en lo que se estaba buscando. Y por eso el festival está concentrado en cuatro días en dos sedes, una sede comunitaria en San Miguel Shostlak, donde hay unas funciones realmente fabulosas para todo público. Y de llevar estos discursos estéticos, discursos narrativos, estos puntos de vista de distintos cineastas al público. Las funciones son gratuitas, todas las funciones las presenta el equipo de curaduría. Y además al final tenemos siempre diálogos acerca de los temas de las películas. Y esto es algo que gusta mucho porque, pues la gente se expresa, ¿qué está viendo en las películas? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Cuáles son sus aciertos? ¿Cuáles son las apuestas? ¿Sí? Que nacen a partir de las narrativas de los artistas del ente latinoamericano, ¿no? Que además siempre en este momento del festival hay un retrato, ¿no? De lo que está ocurriendo socialmente. Y me llama la atención porque estamos en el primer año pospandemia, por decirlo así. No sé si... Estoy ansioso por saber en tu selección si esto tiene algo que ver, si influyó, si no influyó. Y también de los países, porque siempre es interesante buscar si hay alguna constante o si no la hay. Todo es interesante. Ante fenómenos que cambian una civilización, nosotros nos debemos de sentir muy orgullosos de que estamos ante un fenómeno que cambió por completo una civilización, que fue la pandemia mundial. O sea, porque llegan épocas de globalización, llegan épocas de neoliberalismo, llegan épocas de la era digital, ¿sí? Un evento mundial que nos muestra nuestra vulnerabilidad, que catapulta el uso de redes, la comunicación a un nivel impresionante, ¿sí? Nos hace revalorar muchas cosas, ¿no? Y casi siempre todos estos fenómenos en las expresiones artísticas tardan más años en digerir la asimilación de lo que fue, ¿sí? Por ejemplo, un ejercicio que a mí me gusta mucho es tratar de salirnos de la caja de pensar en, oh, la pandemia, todo lo malo que nos trajo. Y digo, no, mejor vamos a pensar todo lo bueno que nos trajo. Si no sería por la pandemia, ¿en qué aspecto seguiríamos en un letargo total? ¿Sí? Entonces, eso yo creo que es un ejercicio muy interesante. Y tanto en la literatura, como en la música, como en el cine, tardan varios periodos. Yo creo que los impactos de la pandemia lo vamos a ver mucho más reflejados en unos 10 años. Todavía no pega en la poesía, no pega en la literatura. O sea, no hay el disco latinoamericano de rock que digas, wow, este disco es de la pandemia. Y me angustia, pero al mismo tiempo me libera. Al mismo tiempo me hace pensar, ¿no? O sea, ya que estamos en rock y todo esto, vayamos a uno de los que, digamos que los pioneros latinoamericanos, de empezar desde la música a cuestionar paradigmas. Mano Chao, ¿sí? Claro. Con Mano Negra tenía sus, digamos que sus inicios, ¿no? Pero cuando él llega con su clandestino, ¿sí? El fenómeno musical y el cuestionar ciertos paradigmas, el cuestionar ciertas cuestiones, el ya hablar la diferencia entre ética y moral, ya un discurso que dijera un discurso que, si somos académicos decimos, ay, es postmoderno, ¿no? Y lo traduce. El clandestino es un disco, ¿no? Yo creo que tarde o temprano va a surgir las películas, va a surgir la literatura y también en la música, en el rock es lo que nos apasiona, que hablamos mucho aquí. Va a surgir un disco o varios como clandestino, ¿no? Que nos hagan ver de otra manera completamente distinta y con todas las aristas, que eso es el arte, ver de distintas aristas, ese periodo que todavía está muy cercano para nosotros, ¿sí? Y ahorita que me preguntas, en relación a las películas, todavía las películas no tienen esta referencia prepandemia, postpandemia. Y te lo puedo decir que casi la mayoría de las expresiones no dices, ah, esto es prepandemia, si este disco es postpandemia, se nota. No estamos todavía en ese limbo de ajuste, pero a mí lo que me parece muy interesante, por ejemplo, de la selección de este año, es que el público sí se puede preguntar los parámetros de la prepandemia y los parámetros de la postpandemia, ¿no? Ante las historias como están situadas, ¿no? A ver, José Luis, ya dinos cuáles son las películas y de qué, y de qué. Este, cada año es un comité curatorial, Damián Cano, que es parte de ese comité curatorial, Guillermo Goldsmith de Fundación Proa, que pertenece al grupo de Chinca, al que pertenece a Eternium, revisamos como 80, 90 películas para poder seleccionar 10. Y tenemos criterios, por ejemplo, otra cuestión del festival es que uno de los criterios es queremos mostrar diversos discursos estéticos y diversos discursos narrativos, o sea, está muy en boga los festivales temáticos, ¿no? Este, festival de migración, festival LGTB+, o este festival de terror, ¿no? La idea aquí es como es un festival donde se pretende buscar distintas visiones. Entonces, uno de nuestros criterios es presentar óperas primas, porque es uno de los objetivos del festival, desarrollar el quehacer en los lugares donde se presenta, ¿no? Por ejemplo, en Puebla tenemos la gran ventaja de tener a un cineasta, como es este Josh de Santorum, que tiene una visión estética impresionante, ¿no? Y cómo haces cuestiones. Entonces, aquí queremos presentar óperas primas, que en el argot cinematográfico es la primer película, ¿no? Tratamos casi siempre de tener comedia, tener ficción histórica, tener algo de diversidad, ¿sí? Entonces, vamos buscando de esa manera lo que pueda ser una entrada, una gran comida de diez tiempos, que todo sea distinto, pero que al mismo tiempo se acompañe. Entonces, mira, podemos empezar por géneros, por países, y cómo se va programando esto, ¿no? Si empezamos por países, o vamos a hablar, por ejemplo, de México, tenemos a la película más premiada en festivales el año pasado, y que ahora es la película con más nominaciones al Ariel, que es Huesera, directora mujer, tema femenino, eminentemente femenino, de género de terror, pero que trascendió los festivales de terror. La película se instaura fuera del circuito tan fuerte y tan prestigioso de terror, y sobrepasa esa etiqueta. Es una película que se valora y se aprecia fuera de la etiqueta de terror. Y además tenemos la gran ventaja que vamos a tener Huesera, en pantalla grande, en el Centro Cultural Universitario, y además algo que vamos a repetir por segundo año, que fue fabuloso el año pasado que lo hicimos. En la terraza del Museo Amparo vamos a pasar Huesera. Es una experiencia increíble estar con el cielo estrellado, todas las cúpulas de la iglesia. El año pasado tuvimos al morir la matiné, que fue una experiencia increíble de Uruguay. Ahora la vamos a repetir con Huesera, porque el cliché cuál es, el cine se tiene que ver entre gente, es más divertido, pero para mí terror es obligatorio con gente. Los gritos, las tensiones, los silencios, las exclamaciones, crean un sentido, ahora sí que ritual, pan cinematográfico. Entonces tenemos esa gran visión, directora mujer, protagonista mujer, un terror muy femenino, no la mujer como víctima, porque inclusive ustedes saben, existe este término de screaming queens, o sea, la que grita mejor en el cine de terror. No, esto es acerca de terrores que van acompañados de la condición de ser mujer y de ser madre en un país como el nuestro, con tanta vulnerabilidad, con tanta problemática que tenemos. Entonces, es una película que trasciende el género de terror, no por hacerlo menos, pero mucha gente lo a veces, lo encasilla. Y de México tenemos una extraordinaria película, viene el director y guionista de la película, Jonathan Hernández, a presentarla, tanto en el Centro Cultural como en el Museo Amparo, que es el grosor del polvo. El grosor del polvo está protagonizada por Giovanna Zacarías, extraordinaria actriz, y es una película, es una búsqueda muy íntima a el sentido de por qué una madre busca a su hija desaparecida. Pero la película tiene un giro extraordinario. Encuentra a quién. Es toda la película, es lo va a encontrar, si es, no es. Entonces, sin hacer como dicen los chavos, spoilers, la película está en ese debate. Una vez que se sabe qué es lo que va a hacer esta madre. Entonces, es una película realmente maravillosa. Otra vez una mujer de protagonista, un tema femenino, una mujer desaparecida, una madre buscando a sus hijos. Ahorita que me decías, ¿qué temas? En este año llega mucho la visión de la mujer en Latinoamérica, porque creo que es un tema urgente para revisar. De Argentina, tenemos la gran superproducción. Argentina en 1985 es una ficción histórica, es una película de época con Ricardo Darín, ganadora del Golden Globe, nominada a los Óscares, que tiene dos géneros que para mí son fabulosos. O sea, combina la tradición americana de las películas de juicios. Creo que hemos visto, es un subgénero. Y ves y ves las películas. Pero lo combina con la tradición especialmente argentina y chilena de películas de la dictadura. O sea, por ejemplo, digo, el cine hollywoodense pues no hace películas de dictadura. Eso es lamentablemente muy latinoamericano, ¿no? Sí. 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 Entonces, imagínense combinar las películas de juicios con las películas de dictaduras. y es Argentina en 1985. Una verdadera maravilla. De Argentina traemos también dos comedias, las dos protagonizadas por el primer actor Leonardo Sbaraglia. Una es Hoy se arregla el mundo que es una revisión acerca de las masculinidades tóxicas. Es una película muy interesante la relación de un padre, de un productor de televisión, ¿sí? Y esos parámetros que hablamos de las masculinidades, cómo manejarse, ¿sí? Yo digo que es una película que es un género ya muy establecido en el cine que es el coming of age o despertar a la vida que en todo el mundo se hacen películas del coming of age. Sí. Esto es un coming of age o despertar a la vida de alguien de 50 años. Sí. Entonces, la comedia es extraordinaria porque es como un despertar a la vida de alguien de 50 años. Sí, vela, para que veas. Sí, Y en Argentina nos llega otra superproducción también protagonizada por Leonardo Sbaraglia que se llama El Gerente. El Gerente es una comedia muy, muy extraña porque está basada en hechos reales. Es rarísimo encontrar comedias basadas en hechos reales. Es increíblemente difícil, ¿sí? Entonces, pueden basarse en circunstancias reales. Por ejemplo, en el siglo pasado hubo una película que fue genial, que fue de Full Monty, que era cómo personas desempleadas terminaban haciendo striptease para poder sobrevivir. Entonces, era eso basado en circunstancias, ¿no? Esta no está basada en cosas reales y es un tema buenísimo porque una, y más, es una revisión del neoliberalismo y de las nuevas formas de mercadotecnia impresionante, ¿no? Una compañía de teles y plasmas argentina deciden mandar una campaña donde si tú compras un televisor de ellos para ver la eliminatoria del fútbol de Argentina y Argentina no pasa al mundial, te regresan el costo completo. La premisa en sí es fabulosa y dices, ¿a quién se le ocurrió? Y luego cuando te dicen, no, no se le ocurrió a nadie, a los argentinos se les ocurrió como mercadotecnia y dices, ¿y cómo le ocurrió a Argentina esa eliminatoria, no? Entonces, es, digamos que el escenario perfecto para una comedia, ¿no? Eso tenemos de Argentina. De Uruguay nos llega otra comedia muy interesante, La teoría de los vidrios rotos, que también combina dos. Ahí está la cuestión que me parece interesantísima, dos, dos géneros. Está la, por un lado, la comedia clásica de enredos, donde es coral, hay como diez personajes y te van presentando a todos los personajes poco a poco. Pero esta película combina eso con la tradición principalmente de la literatura inglesa y del cine sajón, de las películas de quién es el culpable. En inglés dicen Who Done It, ¿no? Muy conocido por Agatha Christie y sus libros y sus adaptaciones y toda la película es que ahí te tienen a uno. Ah, yo creo que fue tal y no sé qué y al último es, ves, te dije que era tal o alguien te dice ¡ah, ni me daba cuenta! Entonces esta película combina esas dos cosas o medio de quién lo hizo con esta cuestión de enredos y además con un tema que para los latinoamericanos yo creo que es el ejemplo perfecto de amor-odio que son los seguros. Sí, siempre hay una opinión y es polarizada, es amor-odio, ¿no? Sí, ¡ay, qué es el seguro! Yo los tengo hasta el gordo y quiero... ¡Ay, ya me pago el seguro! Sí, qué bueno, me salió caro, pero ya salió, me tuve que pelear, pero bien en todo, ¿no? Entonces es algo que nos habla mucho, ¿no? Entonces seguimos. ¿Qué más tenemos? De Chile nos llega una de nuestras películas que es conocida como de autor, ¿sí? Es una ópera prima también de mujer, también protagonizada por dos mujeres que se llama La Vaca que Cantó una Canción al Futuro y que es eminentemente latinoamericana. Yo creo que esta película solo podía ser hecha con nuestra diosincrasia, nuestra cultura, porque digo yo que es una de las mejores aproximaciones al género del realismo mágico, tan literario, pero tan difícil para la pantalla, porque a veces se confunde con ciencia ficción o a veces se confunde con fantasía o con realismo simbólico, ¿no? No es realismo mágico y además es una película que combina un melodrama familiar, sale el primer actor chileno, Alfredo Castro, y lo combina con la problemática medioambiental. Es una película realmente brutal de cómo aproxima la problemática medioambiental. si queremos hablar todavía de esto de contracultura, es un muy buen ejemplo, no directamente relacionado, pero sí colateral con el feminismo ambientalista, por ejemplo, que toma una postura sumamente interesante desde el ambientalismo hacia la postura feminista. Es una película muy bien lograda, estrenada en Sundance de Chile. De Cuba nos llega la tercera película de Carlos Lechuga, Carlos Lechuga ya lo habíamos tenido con Santa y Andrés, estuvo en Puebla con nosotros presentando la película y ahora llega Vicente A.B., es una visión muy íntima de la isla, una visión muy íntima de gente muy joven en sus tempranos treintas, concentrada en una santera y toda la película se detona porque su hijo deja la isla, no lo deja en el clásico parámetro anterior de que se va de balsero y va a llegar, no, se va en aeropuerto y todo, ya desde ahí estamos viendo otra visión, y es la historia de esta mujer que empieza a descubrir desde la perspectiva de Carlos Lechuga un país casi sin jóvenes, ¿no? Y detona todo esto que pierde ella sus características, sus capacidades de poder practicar la santería, ¿no? Entonces hay un conflicto ahí espiritual, emocional, ideológico muy, muy, muy interesante, ¿sí? Déjame, saco aquí a ver si no me falta ninguna. Tenemos un par de minutos para también dar el rol y la inauguración, las funciones. Sí, 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 este, vamos a estar, les pido a todos los que nos escuchan que vean nuestra página www.festivalternium.com.mx ahí ya está toda la información de Puebla y todo está programado que empezamos. ¿En pantalla también está saliendo? ¿Está saliendo ahorita o quieren que... Sí, está saliendo, está saliendo. Excelente, entonces, ahí lo tiene, ¿no? Empezamos el jueves únicamente en el Centro Cultural Universitario y posterior el viernes estamos, para la gente que tenga su ubicación y que se pueda programar laboralmente, ¿sí? Estamos tanto en el Centro Cultural Universitario como en el Museo Amparo. Posteriormente, el sábado y el domingo nos concentramos en el Amparo y tenemos funciones comunitarias en Xostla. Este año vamos a tener dos, casi siempre teníamos uno. Vamos a estar en el Parque Pabigli el sábado y el domingo nuestra tradicional función en el Zócalo de Xostla que con la fabulosa película de animación Ana y Bruno de Carlos Carrera que es una aproximación interesantísima a la diversidad a la inclusión al trabajar comunitariamente por un bien mayor. Es una película animada para niños y para toda la familia que aproxime esos temas. Imagínense qué maravilla, ¿no? Pues, brillante selección como cada año. No se la pierdan. ¿Qué te parece eso? No, definitivamente vamos a escuchar muchas realidades. O sea, la verdad, agradezco mucho que nos compartas, ¿no? Esto es todo una probadita de lo que va a haber en todo este festival. Años pasados con mis compas en la universidad nos tuvimos de acuerdo para ir porque justo, o sea, yo creo que dentro del esbozo que es la historia es más lo que se profundiza, ¿no? O sea, y a veces el cómo se plantean los tonos, la música, es realmente toda una experiencia y agradecidos porque conozcamos, ¿no? Más de todo lo que nos conecta con latinoamericanos. Bueno, pues, ¿no? Quien agradecemos somos nosotros. El Festival Terminicino Latinoamericano siempre ha tenido afortunadamente una recepción en Puebla muy grande y cada vez nos planteamos más retos con una visión de mostrar la cultura latinoamericana que muchas veces no tenemos acceso a ella. Entonces, los esperamos a ustedes, a su audiencia para poder disfrutar. Todas las funciones son gratuitas, todas las funciones son comentadas, tenemos invitados. Entonces, pues, es una fiesta del cine latinoamericano estos cuatro días. Claro, y los temas importantísimos, feminismo, las desapariciones, algo que se está convirtiendo algo tan normal en este país es terrible, es indignante. Hemos tenido aquí entrevistas y es un tema recurrente, las desapariciones en este país no podemos seguir normalizando esto. Bueno, el cine lo está retratando. Vaya, cine que es solamente de la... El cine mexicano tenemos sin señas particulares, tenemos ruido, tenemos el grosor del polvo, la civil, ahorita ya te dije cuatro. Sí, sí, o sea, caray, el cine lo está evidenciando, o sea, hey, hey, hay que poner ojo aquí. Y bueno, hay que decirle al público dónde checar la cartelera nuevamente y también si van a estar en alguna otra parte del país. Cerramos a nivel nacional con Puebla, ya estuvimos en Monterrey con la... Celebrando 15 años, ya estuvimos en Colima celebrando el décimo aniversario, y ahora vamos con todo para llegar dentro de dos años al décimo aniversario en Puebla y seguir programando lo mejor y haciéndonos el mejor esfuerzo para que la gente pueda disfrutar de este cine diverso y de difícil alcance. Muchísimas gracias, Julio. A mí ya me queda ahí una pregunta, pero la dejamos para después cuando te vea. Yo quería ver en esta selección a los reyes del mundo de Colombia. No sé si no cumple con cero para primera, pero ya me lo responderás. Sí la consideramos y todo, solo que se estrenó antes y estuvo en parte de la muestra de la Cineteca. Entonces, tratamos de llevar estrenos que no se vayan a presentar en Puebla. Va que va. No, pues bueno, ahí está la selección. Ustedes son los expertos y hay que verla, hay que ver toda la selección. Muchísimas gracias, Susís. Gracias a ustedes. Festival Terium de cine latinoamericano. Puebla, sonidos y discursos. Tra la gran cine.